Y Cristo ascendió, y sin embargo también había descendido antes a las zonas más bajas de la Tierra. Observemos este icono. Cristo es el eje de este icono. Parece como si saltase. Carga con las asombrosas fuerzas que el Espíritu Santo da a la vida. Es como si dichas fuerzas hubieran presionado la roca y saliesen expelidas con un ímpetu colosal. Sin duda el descenso de Cristo al mundo de los muertos consagra su victoria final sobre la muerte. Y el mundo de los muertos no es el infierno, puesto que se refiere solamente a la morada de los muertos. La verdad es que Cristo bajó al mundo de los muertos para insuflar la vida a los que yacen en las tumbas. Él es la luz que se infiltra en las profundidades de las tinieblas, donde están los primeros ancestros, Adán y Eva. Vemos como les tiende la mano salvadora para sacarlos del sepulcro tenebroso. Y Adán dijo, Gracias a ti me he convertido en el Hijo del Hombre, y tú para mí te has convertido en el Hijo de Dios. Adán aparece con un vestido blanco dorado del mismo color que el de Cristo y que hace referencia a su filiación divina. En cuanto a Eva, pues va vestida de color rojo como seña de su maternidad, ya que es la madre de la humanidad. Del mismo color se viste la Virgen María, pues es la madre de la humanidad de redimida, y de ella es de quien tomó Eva su filiación divina. Vemos a Adán y a Eva ascender con Cristo y salir de las tinieblas hacia la luz, librándose de sus pecados. Una aureola ovalada de tres colores rodea a Cristo. El blanco indica el cielo, la más alta morada. El azul claro indica la tierra, el mundo de los vivos. Y el azul oscuro indica el mundo de los muertos, y todo ello indica que Cristo es el Señor del Universo. Cristo emite rayos dorados que se dividen en ocho partes haciendo referencia al octavo día, conocido como el domingo, que fue el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Hay una aureola luminosa alrededor de su cabeza, en la que se ha dibujado una cruz, y en la que se han escrito unas letras griegas que significan yo soy Él, o lo que es lo mismo, yo soy el ser. Del mismo modo, sobre su cabeza, a izquierda y a derecha, aparecen dos palabras escritas en griego, Jesús, Cristo, que significa Jesucristo. Cristo aparece de pie con la cruz que fue el medio de su triunfo, ya que con ella venció la muerte, y el mundo de los muertos aparece bajo sus pies representado con las huellas de la tétrica esclavitud. Cadenas rotas, cerrojos dispersos, llaves por el suelo y clavos. Satanás aparece arrojado en lo más profundo de las tinieblas con el cuello, las manos y los pies encadenados, puesto que Cristo puso fin a su papel hostil. El mundo de los muertos está dividido en dos en este icono. Mientras que la parte inferior es tenebrosa, la superior, presidida por Cristo, es luminosa por la luz que le confiere la salvación. A la derecha de Cristo aparecen Juan Bautista, el rey Salomón y el rey David. Juan llegó a la tierra antes que Cristo, le preparó el camino y visitó antes que él el mundo de los muertos. Lo vemos señalar con su mano izquierda al Cristo redentor de los pecados del mundo. y con su mano derecha anuncia la aparición de la Trinidad y la naturaleza divina y humana de Cristo. Por lo que respecta a los dos reyes David y Salomón, pues sabemos que son los antepasados de Jesús. El rey David anunció en sus salmos la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y el rey Salomón es el constructor del primer templo del Señor que simboliza a Cristo como templo verdadero. Cristo ha dicho, destruid ese templo y yo lo reconstruiré en tres días. Con estas palabras hacía referencia a su resurrección de entre los muertos. El cuerpo de Cristo es el templo verdadero. A la izquierda de Cristo vemos a Abel, a Moisés y al profeta Elías. Abel lleva un báculo en su mano, aludiendo a la imagen de Cristo como buen pastor, y fue el primero en morir asesinado sobre la tierra. En cuanto a Moisés, el interlocutor de Dios, pues nos muestra la Pascua judía, es decir, el paso de la esclavitud y la servidumbre a la libertad. A esta Pascua le hace frente la nueva Pascua representada por la resurrección de Cristo, que también representa un tránsito, pero esta vez el de la muerte a la vida. Moisés estuvo presente en la transfiguración de Cristo. En cuanto al profeta Elías, cuyo epítoto es el vivo, pues representa la vida porque, como dice la Santa Biblia, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y también habló con Cristo sobre su muerte en el monte de la transfiguración. Moisés y el profeta Elías simbolizan el poder de Cristo sobre la vida y la muerte. Todos los personajes presentes en este icono testifican por medio de sus posiciones, ademanes, rasgos y rostros, que Jesucristo es el único Salvador que descendió al mundo de los muertos para resucitar con Él a los muertos y a los vivos. Yo asciendo hacia mi Padre, que es vuestro Padre, y hacia mi Dios, que es el vuestro. ¡Gracias! ¡Gracias!